Música De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor La iglesia madre Oh alma mía Eres toda De mi Señor Por eso Entrégate Sin más Reserva El sin Reserva Por ti San Dios Amos El Música Oh alma mía Música Música De tu Hacer Música Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente Música 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 Busca quien siempre, cante a encontrar, brinda de otra, que te da paz, oh alma mía, oh alma mía. Busca quien siempre, cante a encontrar, brinda de otra, que te da paz.